Es María la Blanca Paloma Novena a Nuestra Señora de Fátima, sexto día. Dios mío, creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación por los ultrajes con que Él es ofendido y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón e intercesión del Inmaculado Corazón de María, os pido la conversión de los pecadores. Oración Preparatoria Oh Santísima Virgen María, Reina del Rosario y Madre de Misericordia, que te dignaste manifestar en Fátima la ternura de vuestro Inmaculado Corazón, trayéndonos mensajes de salvación y de paz. Confiados en vuestra misericordia maternal y agradecidos por las bondades de vuestro Amantísimo Corazón, venimos a vuestras plantas para rendiros el tributo de nuestra venenación y amor. Concédenos las gracias que necesitamos para cumplir fielmente vuestro mensaje de amor y la que os pedimos en esta novena. Si ha de ser para mayor gloria de Dios, honra vuestra y provecho de nuestras almas. Así sea. Amén. 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 mensajera describió una situación de descadencia moral que avanzaba a pasos agigantados. La humanidad se hundía cada vez más en el abismo de la impureza, atrayendo sobre sí los trágicos acontecimientos por ellas predichos, caso no se operase un cambio de vida. Las modas indecentes de la época, que más tarde habrían de volverse aún más consurables, hicieron que la madre de Dios se levantara. La forma de vestir contraria al recato era, ya en aquel entonces, síntoma de una profunda crisis. Si consideramos las ropas de aquel tiempo y las comparamos con las actuales, que muchas veces ni siquiera merecen el nombre de ropa, ¿a qué conclusión llegamos? Mucho más trágica aún es la desaparición casi completa de la familia cristiana, que debería estar fundamentada en la insolubilidad del vínculo matrimonial y en la generosa disposición a tener una descendencia numerosa. ¿Cuántos son hoy los que desean construir sus hogares sobre la sólida roca del evangelio? Si siguiéramos analizando a la luz de los mandamientos divinos, la sociedad en la que vivimos, ¿cuál sería el diagnóstico? Día sexto. Oh Santísima Virgen María, refugio de los pecadores, que enseñaste a los patrocitos de Fátima a arrojar incesantemente al Señor para que no caigamos en las penas eternas del infierno y que manifestase a uno de ellos que los pecados de la carne son los que más almas arrastran aquellas terribles llamas. Y fundid en nuestras almas un gran horror al pecado y el temor santo de la justicia divina. Y al mismo tiempo despertad en nosotros la compasión por la suerte de los pobres pecadores y un santo celo para trabajar con nuestras oraciones, ejemplos y palabras por su conversión y la nuestra. Oración final. Oh Dios, cuyo unigénito con su palabra vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna. Oh suplicamos, nos concedas que, meditando los misterios del santísimo rosario, de la bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan y alcancemos el premio que prometen. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¡Gracias!